Nos ha llegado la redacción de enlace noticia a la denuncia por parte de la comunidad del sector del parque a la vida, dando a conocer la irregularidad que se viene presentando en el sector. En el video se observa a un habitante en condición de calle forzando las bancas del escenario recreativo, al parecer con el objetivo de desprenderlas del piso. La comunidad está solicitando una mayor presencia policial en la zona. Por otra parte, en el parque del barrio 20 de agosto, los vecinos han estado denunciando su inconformidad por la falta de cultura que se ha estado presentando en el lugar. Expresan que en la esquina del parque arrojan desechos orgánicos, lo que está causando malos olores alrededor de esta área, ocasionando molestias en la comunidad. Si usted tiene alguna u otra denuncia ciudadana, las puedes hacer llegar al número de WhatsApp de enlace noticias 321-481-3015 y oportunamente serán publicadas. ¡Gracias!